Dicen que estaba roto, no me equivoco, se iba a romper Cuentan que buscas olvidarme, cayendo en vicios y con esa mujer Era la última que yo pedí y otra vez solo miraste por ti Y ahora con ella tú lloras por mí, no cambiarás, no volverás Yo sé qué pasó, te vas, no vuelvas más de Colombia a Madrid, ya está Y no sé qué pasó, no más, que con esa sentida te dejé atrás Hey baby, estás mejor soltero Hey baby, estás mejor soltero Hey baby, estás mejor soltero ¿Qué pensaste? Que mi vida se iba a convertir en un total desastre Pues no, no perdí na' Si gané más desde que te marchaste, bebé, no hace falta Me mudé hasta que envié de buzón, no me llegan tus cartas Todo bien, cero jodos Pero mucho voltaje, este rayo pa' ti no lo aguantas ¿Cuántas veces te perdoné? De lágrimas un mal lloré De Cartagena, San Andrés, pero te superé, ya no vuelvas, bebé ¿Cuántas veces te lo dije? Otra ya no me vuelves a ver Me voy pa' Colombia, pásala bien Yo sé qué pasó, te vas No vuelvas más de Colombia o Madrid, ya está No sé qué pasó, te vas Y con esta latina vine a gozar Baby, estás mejor soltero Hey baby, estás mejor soltero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dicen que estaba roto No me equivoco Se iba a romper Nos vemos Nos vemos Nos vemos